Conócete a ti mismo. Muchos problemas se pueden solucionar mediante una psicología acertada. Conócete a ti mismo. Un espacio radiofónico que te ayudará a conocer tu carácter y comprender mejor a los demás. ¡Muy buenas, buenas! ¿Qué tal? Nos pillaron hablando normal en un estudio de radio, preparando todo. Es que a veces uno viene corriendo y te quedan cosas pendientes. Bueno, damos las gracias a Raúl García que está en el control. Aquí está la hermana María Esther García, que es quien desarrolla lo que el padre Jacques Philippe ha escrito en el libro La Paz Interior, que volvemos a recomendar. Jacques Philippe es el autor. Y además este libro, según nos han llegado algunos comentarios, las personas están muy contentas. Son personas que han leído el libro. Por ejemplo, dicen, es una cosa para mantener el espíritu firme y el alma templada. Y te suena esto a un guerrero, ¿no? Equilibrado. Es difícil, sí, sí. Porque esto es un combate. Sí, sí. Es un combate que durará toda nuestra vida. Y muchas veces, hermana, contra nuestra propia forma de ser, ¿no? Tenemos que luchar contra eso para salir victoriosos en esta batalla que nos llevará, en definitiva, al cielo. Y vamos ya en la parte en que el padre Jacques Philippe nos habla de algo que nos cuesta mucho. Y que es abandonarnos plenamente en todos los aspectos de nuestra vida. Y por eso, a veces pensamos, hermano, lo decíamos en el último programa, que si yo le hago un ofrecimiento al Señor, poníamos el caso extremo de ofrecer la vida, ¿no? Pues, él lo va a aceptar, se lo va a tomar muy en serio, me va a mandar una enfermedad. Y hablábamos del padre de Santa Teresita, efectivamente, luego se enferma y mentalmente sufre mucho también. Y el caso de la Beata Laura Vicuña también. Entonces, puede ser que, por si alguno oyente recién retoma este ciclo en el que hablamos de la paz interior, que eso nos cueste justamente porque sabemos que Dios no anda con medias tintas, como solemos decir en Argentina, sino que se lo toma en serio. Claro, bueno, esa es como la tentación o el pensamiento que nos pone el demonio para desalentarnos y para asustarnos. Y decir, ah, si tú confías en el Señor y le entregas tu vida o tu salud, etc., acabarás con un cáncer o con una enfermedad rarísima que te hará sufrir toda tu vida. Entonces, mejor no te abandones. Y no suele ser así. Ya lo dijimos en el programa anterior y ahí retomamos con este que lo que Dios espera de nosotros es la actitud de desprendimiento de nuestro corazón. Esa disposición a dárselo todo, pero no necesariamente y normalmente no es que lo tome todo. Nos deja aquellas cosas que necesitamos para nuestra santificación y servirle a Él. Esto también puede servir para tranquilizar porque puede haber los dos extremos. Aquella persona que siente este apego y entonces le da como miedo irle dándoles a Dios todas sus cosas y por tanto como que se retiene eso. Y también están las personas que quizás son escrupulosas y puedan pensar que no pueden disfrutar legítimamente y honestamente de bienes o de un cariño familiar que es totalmente legítimo. Como diciendo, pues, el dárselo todo a Dios significa que yo no disfrute de nada. No. También esto nos tranquiliza precisamente porque si yo le he entregado al Señor todo, y puede pasar y normalmente es así. Y Dios permite que tenga y quiere que tenga una familia maravillosa, que esté en un lugar donde todos me quieren y me aprecian, que el trabajo que haga me gusta. A veces uno le pudiera también entrar a este escrúpulo de Señor, ¿será que es que yo no te lo he querido entregar? Porque mi vida, pues, bueno, sí tengo ciertos sufrimientos, pero la verdad es que son tantas las alegrías que tengo que todo en mí es como agradecimiento. No, tranquilízate. Lo que pide el Señor siempre es que tengas esta actitud. Y que como a Santa Teresita le dio una familia espectacular. Fíjense, sus dos padres son santos. Toda su familia entregada al Señor. Cinco o seis hermanos en el cielo. Pues sí, pues sí, pero ella tenía igual esta actitud de abandono. Hemos de creer firmemente, y así lo dice el padre Filip, que si Dios nos pide un desprendimiento real, el afectivo, dijéramos el del corazón, debemos dárselo siempre. Y si Dios nos va a pedir algo real, ya nos lo hará entender, nos lo hará comprender en ese momento. Y además nos dará la fuerza, si ese desprendimiento que suele ser es doloroso, nos dará la fuerza para dárselo. Y sobre todo, lo que va a reinar en nuestra vida, sea que el Señor se lo tome o que no se lo tome, si está esta actitud de desprendimiento, de renuncia y de abandono, por lo tanto de confianza, lo que seguro va a reinar en nuestra vida es siempre una profunda paz. Por lo tanto, es la única manera de conseguir esta paz, la actitud de abandono al Señor de todo. Si se lo toma, Señor, dame la fuerza. Si no se lo toma, Señor, gracias. Con esto que tú me dejas, te voy a servir y me voy a santificar. Pero siempre en esta actitud de dejarle al Señor actuar a su gusto, con la confianza de que es Él el que sabe mejor lo que necesito y lo que me conviene. Bueno, a ver si nos metemos esto en la cabeza. Pero quedó pendiente esta pregunta, hermana, contestar esta pregunta. ¿Qué podemos hacer si nosotros no conseguimos ponernos en esta actitud de abandono que el Señor pide, que es lo lógico para nuestra vida espiritual? Algo, no sé, práctico, porque, por ejemplo, en el último programa pusimos algunos ejemplos. Eso ayuda mucho. También hoy te lo vamos a pedir. Pues mira, esto es una pregunta muy real que todos nos podemos hacer, porque obviamente, si nos fuera tan fácil, todo el mundo lo haría. Entonces, aquí es donde decíamos que la dificultad está en que estamos apegados y sentimos este apego a real. Cada uno a algo, pues uno a bienes materiales, otro quizá no tiene apego a bienes materiales, pero, por ejemplo, sí a sus propias ideas, a sus propios proyectos. Es algo más interno. Hay otros que, por ejemplo, pues no les importaría ser pobres, pero que a su familia no la toquen. Está muy, muy, muy apegado al afecto familiar. Otros, por ejemplo, a su salud, piensan que si no tienen salud no pueden servir al Señor y a los demás. Es decir, esto, como decías tú, cada uno tiene un carácter, una manera de ser y los apegos y las renuncias, pues son muy diferentes. Pero, por lo tanto, estamos luchando con algo real, con algo que se nos presenta y que está ahí. Es verdad que yo quisiera y pido al Señor, pero noto que a la hora de la verdad esto me puede más. Bueno, a una santa también le preguntaron esto y su respuesta fue esta, tajante, abandónate de todos modos. Es decir, toma aire y aún con ese apego abandónate. No hay otra manera. Si no das ese salto, nunca vas, estamos hablando de la paz interior. Entonces, los que estamos en esta, en la escucha de este programa, de este libro precioso, es porque queremos llegar a esa paz interior. Bien, eso no es algo que se compra en los supermercados. Entonces, depende de una actitud interior. Y esa actitud es el abandono, sea como sea. Si tengo apego o no tengo apego, abandónate igual. No es algo natural, es una gracia que debemos pedir. Pero tenemos que ser conscientes de esto y como Dios es fiel a sus promesas, Jesús en el Evangelio, que lo nombra tanto el Padre Filipe, me encanta porque el Evangelio es nuestra norma de conducta para todo. Hay que acudir constantemente al Evangelio, como lo hacía Santa Teresita y tantos santos que, al final, siempre se debe acabar en el Evangelio, que Él nos dé el criterio de actuación para nuestra vida. Pues ahí hay una promesa de Jesús y Jesús es fiel. Él dice, pedid y recibiréis. Señor, siento este apego real a esto, lo otro o lo demás allá. Pero yo sé que no voy a conseguir la paz interior si no te lo abandono. Dame esta gracia. Y el Señor, al que se lo pide con fe, no se lo niega. Dicen esa... Hay varias citas, ¿no? En Mateo, en Lucas. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre nos dará? Dice ahí, el Espíritu Santo, dice San Lucas, que es el conjunto de todos los bienes, decía el Padre Molina, aquel que se lo pide para que logre así conseguir esta gracia del abandono. Bueno, estamos compartiendo el programa Conócete a Ti Mismo, comentando el libro del Padre Jacques Philippe, La Paz Interior, de la editorial Patmos. Y si alguno de ustedes quiere escribirnos, háganlo, por favor, dirigido a la hermana María Esther García. Programa Conócete a Ti Mismo. Recuerden poner su nombre de pila y el país desde donde nos escuchan. Eso nos ayuda mucho también, ¿verdad? Y además también, ¿sabes qué, hermano, ahora que decimos esto? La idiosincrasia, la forma de ser de cada uno de los habitantes de los distintos países, también incluye mucho en esto, ¿eh? Sí, 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 es verdad. Porque nos parecemos, porque somos de determinado país, pero después si andamos un poquito ahí, hay formas de ser como habitantes ahí en esta tierra. Es verdad. Pero bueno, que este programa esperamos nosotros que sea de utilidad para todos, aún para aquellas personas que no tienen fe. Ciertamente, con lo que acabas de decir, los que tenemos fe tenemos una gran ventaja, porque sabemos que Dios está allí, que nos ha creado para hacernos felices, no en esta tierra. Aquí sí, un poquito, ¿eh? Pero si nos abandonamos justamente, veremos todo lo que nos pasa como venido de la mano de Dios y como un regalo, y eso muchas veces nos cuesta. Una persona que no tiene fe, ¿cómo va a entender esto? Uf, qué difícil. O sea, muy difícil, ¿no? Porque no, no, no. Tendrá tantos interrogantes sin respuesta. Claro. En cambio, la fe es la que nos da respuesta a todo esto. Pero bueno, igualmente este programa, Conócete a ti mismo, les puede ayudar. Por eso, le escriben a la hermana al siguiente correo electrónico, nsebarcelona, arroba, nserradio.com. Repito, nsebarcelona, arroba, nserradio.com. Ha citado la Sagrada Escritura, y es cierto, ¿eh? Podemos, en citas de San Mateo, San Lucas, como decías, encontrar aquellos consejos del mismo Jesús para abandonarnos. Pero hay un salmo muy, y además muy bonito, es precioso. Yo creo que es uno de los pocos que yo recuerdo el número, hermana. Me acuerdo siempre del 50, que decimos, es el salmo que dijo David. Es decir, misericordia, Dios mío, por tu bondad. Pero el salmo 23, uno siempre recuerda, el Señor es mi pastor, nada me falta. Además, me encanta cuando se canta en la misa. Exacto, le han puesto música. El Señor es mi pastor, nada me puede. Faltar es precioso. Pues mira, lo cita aquí entero, yo te voy a pedir, Nelly, si lo puedes leer. Me encanta, que me den esta tarea. Hay varios oyentes que lo conocerán, quizá otros no. Bueno, animamos a todos porque es una de las más hermosas expresiones de abandono confiado en las manos de Dios que hay en la Biblia. Es el salmo 23 y se titula Salmo de la confianza. El Señor es mi pastor, nada me falta. Te empieza y termina aquí, hermana, ¿verdad? No va en la... Ahí está. Sí. Muy bien. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me hace recostar en verdes praderas y me lleva a frescas aguas. Recrea mi alma, me guía por las rectas sendas, por amor de su nombre. Aunque haya de pasar por un valle tenebroso, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu clava y tu callado son mis consuelos. Es difícil entenderlo porque es otra traducción, ¿verdad? Sí. Uno está acostumbrado... Para, quizá... Exactamente, sí. Tú dispones ante mí una mesa en frente de mis enemigos. Derramas el óleo sobre mi cabeza y mi cáliz rebosa. Solo bondad y benevolencia me acompañan todos los días de mi vida. Y moraré en la casa del Señor por dilatados días. Es directamente, claro, es otra traducción. Tiene otra traducción. Pero el sentido es el mismo, ¿verdad? Exacto. La clava yo creo que es eso, la vara o el bastón, donde uno se sostiene. Es una imagen muy bonita porque es verdad que el Señor es mi bastón, es mi vara, es mi... Y en aquellos tiempos que no existía como ahora, no sé, esas botas chirucas, ¿no? Para subir las montañas. ¿Chirucas? En España se llaman así, ¿no? Esas botas que se agarran en la montaña, que tenían calzados tan endebles. Entonces, lo más fuerte para poder caminar en esos caminos, en esas trochas que existían en aquel tiempo, no había carreteras, era la vara, era el bastón. Por lo tanto, la imagen es mucho más significativa que lo que es para nosotros ahora un bastón. Ahora solamente los bastones los usan las personas que tienen dificultad para caminar o las personas ya mayores. En aquel tiempo lo usaban todos, porque esa vara era la que me iba dando fuerza en el camino, ¿no? Es mucho más gráfica. Exacto. Mucho más gráfico este ejemplo, ¿no? Bueno, y hablando de ejemplo, vamos a ver si eso lo explicamos con un ejemplo que nos presenta el mismo padre Jacques Philippe, seguramente, hermana. Claro, porque precisamente lo que nos dice este salmo es que Dios no permite que nos falte nada y que él se va a encargar de desenmascarar esta tentación a veces tan sutil en las que caemos a veces, incluso personas que queremos avanzar en la vida espiritual y que nos paraliza, que es esto que decíamos de que se lo tomará el Señor todo. Y entonces también pensar, por ejemplo, otra tentación puede ser la de creer que falta algo esencial en nuestra situación y que a causa de esto se nos niega el avance, la posibilidad de desarrollarnos espiritualmente. Y como dices tú, vamos a poner un ejemplo. Mira, esto nos pasa. Puedo pensar que si carezco de salud, no voy a poder rezar de forma conveniente porque no voy a tener fuerzas. Y a veces no tenemos ganas cuando estamos enfermos. Cuando estamos enfermos, obviamente, es más difícil, ¿no? Y entonces, como el rezar me parece algo indispensable, y de hecho lo es, temo perder la salud porque creo que así no voy a poder servir a Dios. Entonces no se la doy a Dios. La salud. Claro, es un ejemplo concreto. Vamos a poner otro ejemplo. Bien, yo quiero ser santa o santo, lo pongo en ejemplo personal, y entonces tengo un esquema de santidad. Pienso que la santidad es de esta y esta manera, con un horario, con unas prácticas de devoción, etc. Y entonces, pienso que si mi entorno familiar cambia, ahora me favorece. Pero si yo le entregara a Dios mi familia, de manera que el Señor permitiera, o se tomara, ¿no? Lo que decíamos, se tomara esa entrega de mi familia y empezara a haber conflictos familiares, yo no podría organizar mis actividades espirituales, y entonces no podría servir al Señor. Por lo tanto, es mejor que yo no le dé a mi familia y que todo siga igual para que yo pueda servir al Señor. Esto es una tentación muy sutil. Señor, si yo como lo que quiero es servirte, es mejor que todo siga así. Que yo tenga buena salud. Es como regatear, hermana. Y sobre todo, pensar que yo sé mejor las cosas que el Señor, ¿no? Claro, sí, sí. Pero nos pasa esto. O a veces puedo pensar que no tengo las cualidades, o la fuerza, o las virtudes, los dones necesarios para hacer algo valioso para el Señor. También nos puede pasar que no estemos satisfechos con nuestra vida, con nuestra manera de ser, con nuestras condiciones. Ahí pueden entrar las personas que no tienen fe, porque lo que explicabas antes es puramente espiritual. Claro. Pero en esto, bueno, por nuestra forma de ser, esto que decías, ¿no? Sí, no, pero fíjate, incluso para, es decir, esto nos quita la paz porque pensamos, por ejemplo, claro, con mi manera de ser, yo no puedo servir al Señor, no puedo llegar a la santidad, porque soy una persona muy sensible. Soy tan hipersensible que entonces no soy capaz de darle al Señor todo esto. Entonces, pues, esto crea en nosotros una sensación de que si es de esta manera, yo no puedo conseguir la santidad. Y esto también genera en nosotros como una inquietud. Esta es una sutil tentación que nos quita la paz. Por lo tanto, según lo que hemos dicho, todo lo que quita la paz viene del demonio. Por lo tanto, quiere decir que este silogismo que estamos haciendo es errado. Porque esto nos lleva como a vivir en una constante nostalgia de otra vida. Si yo fuera de otra manera, si yo tuviera estas virtudes. Si no tuviera esta responsabilidad, tal vez podría... Podría servir mejor al Señor. Si no pasara esto en mi familia, si yo no estuviera en este lugar y estuviera en este otro, probablemente yo sería mejor. Bueno, y ahondando un poquito más, hermana. Si yo no estuviera casado con esta persona, pues a lo mejor, cuidado ahí, ¿eh? Claro. Probablemente me equivoqué. Si yo no me hubiera casado, serviría más al Señor. Fíjense qué astuto es el demonio. Porque no me dice... Esto se lo pone a las personas, como digo, que quieren ser buenas y que quieren seguir una vida espiritual. Pues nos pone esta tentación más sutil. Si fuera gruesa, por ejemplo, si nos dijera, si tú no estuvieras casada, podría ser libre y vivir tu vida alegremente e irte a fiestas. Entonces, como sabe el demonio que yo quiero ser buena y servir al Señor, si me pone esa tentación le voy a decir que no, si yo con mi vida yo no quiero hacer eso. Claro, ya. Pero mira qué sutil, me dice. Cuando veo en mi cónyuge defectos incluso reales, en vez de ofrecerlos al Señor y etcétera, y no perder la paz, digo, claro, seguramente me equivoqué. Yo no tendría que haber tomado esta decisión. Y si yo no estuviera casada, probablemente podría irme a las misiones, estaría más disponible para servir al Señor. Cuidado, ¿eh? No sería bueno que yo dejara esta circunstancia, que es sutil, es el demonio, ¿eh? Hay que tener cuidado, porque fíjate cómo se nos mete. Y tengo la sensación de que la verdadera vida y la verdadera felicidad está en otra parte, que no es la circunstancia actual. Y que en una parte donde no está mi vida actualmente, por lo tanto, la voluntad de Dios, yo sería más feliz. Y que no encuentro esa felicidad por algunas limitaciones o por estas circunstancias o sufrimiento, etcétera. Y entonces no puedo crecer en la vida espiritual. Y entonces me empiezo a concentrar en lo negativo de mi situación. Y me creo esta tremenda mentira que me está metiendo el demonio de que para ser feliz, tengo que cambiar de circunstancias. Y esto me vuelve, mientras sigo en esa circunstancia, me vuelve descontento, desanimado, a veces envidioso o receloso de los que sí viven así. Y entonces yo los envidio porque, ah, si yo estuviera en esta circunstancia, si yo tuviera el esposo o la esposa que esta persona tiene, si yo pudiera estar en este lugar viviendo con esta casa o con esta, o con esa salud, o si yo tuviera el temperamento y el carácter de esta persona que es tan agradable, en cambio yo que soy tan tímida y cuando digo un chiste nadie se ríe, entonces yo sería feliz. Esta es una tentación muy, muy sutil y no tan, no tan poco frecuente. Hermana, nos queda poquito tiempo. La pregunta es así, a quemarropa, como se suele decir. ¿Qué hacer ante esta tentación? Pues es fuerte, porque además no me deja vivir todo este pensamiento, si me concentro en lo negativo. Y más si somos de darle vueltas a las cosas una y otra vez. Pierdo la paz por completo. Pues aquí, si tú me has hecho la pregunta a quemarropa, la respuesta también es así, tajante. Sí. Hay que cambiar de visión. Aquí hay que cortar realmente y vuelve a estar en nuestra mano este cambio, esta otra mirada. Y volvemos a tener que hacer la referencia al Señor. Una mirada de confianza, de esperanza, basada en este Salmo que has leído. No hemos dicho, no acabamos de decir, y esto es palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me ha de faltar, entonces, no, pero es que me falta salud para ser feliz. Nada me ha de faltar, entonces tú así puedes ser feliz. Es que este coño, nada me ha de faltar. El Señor es mi pastor, Él me guía, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo y eso es lo que me hace feliz. Por lo tanto, ya ahondaremos en el próximo programa, necesitamos otra mirada que nos va a hacer avanzar a pasos de gigante y a romper de una vez con estas tentaciones que también a veces nos entran y que son muy angustiosas porque llego a creerme que no puedo ser feliz si no es saliendo de esa situación y precisamente ahí es donde voy a conseguir la felicidad si es ahí donde Dios me quiere. Es lo primero que tengo que averiguar, pero una vez averiguado, por ejemplo, aquel que se ha casado, pues ya no tiene, que ha recibido válidamente el sacramento del matrimonio, pues ya sabe que esa es la situación en la que Dios le va a hacer feliz y en la que Dios le va a santificar. Por lo tanto, lo que debe cambiar no es el cónyuge, sino su propia mirada. Efectivamente. Bueno, hermanas, llegamos al final del programa de hoy donde, como en los últimos y los que siguen, seguiremos comentando las palabras del padre Jacques Philippe en el libro La Paz Interior de la editorial Patmos que viene comentándonos la hermana María Esther García. Gracias a Raúl que ha estado en el control. Quien les habla, Nelly Álvarez, se despide de todos ustedes, pero solamente hasta la semana que viene, donde vamos a seguir viendo cómo hacer para vencer esta tentación de estos miedos que tenemos, que en definitiva son estos miedos que tenemos interiores. A veces son a veces, sí, sí, sí. Bueno, tarea para el próximo programa, leer nuevamente el Salmo 23, repasarlo y aplicarlo a nuestra propia vida. Gustarlo interiormente. Tarea, ¿eh? No se pierda en el programa de la semana que viene. Conócete a ti mismo. Gracias, hermana. A ti, Nelly. No se pierda en el programa de la semana que viene.